Bueno, hace un rato hablábamos con Miguel Mossi, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo. No, 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 porque estábamos en una reunión. Bueno, él defendió su postura de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo con el Ejecutivo Municipal y también tuvo un pasaje en un momento de la nota en la que hizo referencia, por supuesto, al Sindicato Municipal. Yo te pido que escuchemos. Bueno, trabajadores afiliados a los dos gremios y trabajadores, inclusive, que no están afiliados a ninguno, vinieron y votaron el 26%, entonces yo tengo mandato de asamblea, ¿me entendés? Ahora, ellos están manejando, pienso que no es la mejor forma, pero bueno, cada uno se maneja. Ahora, el decir es una cosa, el hacer es otra. Esto es muy fácil, yo voy a una asamblea y le digo a los compañeros, vamos por un 30, vamos por un 40, vamos por un 50, y le estoy vendiendo humo a los compañeros porque no sé si lo voy a poder lograr. Todo esto fue en consonancia en que ustedes han rechazado este aumento. Sí, en realidad nosotros habíamos comenzado a hacer asambleas en conjunto con el gremio de ATE, hicimos una asamblea acá en nuestra sede, en el cual, bueno, por mandato de asamblea se había mantenido una postura de pedir por un 35% y, bueno, la trasladamos a la mesa paritaria, en ese momento era un 23%, entonces nosotros le trasladamos ese pedido a la mesa paritaria y nos ofrecieron un 26% en tres cuotas. Entonces, bueno, por esa misma razón decidimos hacer una asamblea general también en conjunto. Cuando se hace una asamblea general, vos lo que tenés que trasladar es lo que se nos ofrece en la mesa paritaria. Entonces, nosotros ya lo veníamos dialogando con nuestros asiliados del ofrecimiento. Todos sabían, o la mayoría, que era un 26 en tres cuotas. Entonces, en medio de la asamblea, Miguel dice que era un 26, había hablado con el Ejecutivo y había hablado de un 26 en dos cuotas. Entonces, ahí es donde saltan nuestros afiliados a decir, ¿cómo? ¿Me está diciendo una cosa y el otro bien me está diciendo otra cosa? Entonces, bueno, y además dentro de la asamblea se había pedido por un 26% más unos puntos más. Bueno, el enojo de nuestros afiliados, lo que pidió fue una asamblea por parte del sindicato nuestro, aparte, entonces todos levantamos la mano por el 30%, mantenernos en un 30%. Eso fue lo que trasladamos después en la mesa paritaria. Bueno, y en eso, después, ATE mantuvo ese 26%, no se pidió unos puntos más. Y bueno, en medio de la reunión, una discusión que se mantuvo, se cerró en un 26%, el 14% más el 12%. Así fue como se sucedió el día de la reunión en la mesa paritaria. Y nosotros nos firmamos porque nosotros nos mantuvimos en ese 30%, en lo cual nosotros considerábamos que no era necesario cerrar tan pronto, porque cada una de las reuniones fue superadora en la mesa paritaria. Que no se olviden de que empezamos por un 18 en tres cuotas, un 18 en dos cuotas, un 19, un 20, un 23, un 26. Entonces, consideramos que no era necesario cerrar la paritaria tan pronto. José, o sea que no es que esto no terminó acordándose entre los gremios, sino que digo que todos participaron de la Asamblea. Exactamente, sí, sí. Así es, Danilo. Lo que pasa que, bueno, en ese momento, cuando pasa esto que te estoy diciendo, que es como que hay un doble discurso, en ese momento nosotros nos debemos a los afiliados nuestros, a los que representamos, en el cual nos piden la Asamblea, y bueno, como la Asamblea es soberana, entonces se decidió ir de nuevo a una votación, porque había muchos afiliados que tampoco estaban de acuerdo, porque tampoco entendían. Fue una situación muy rara dentro de esa Asamblea, inclusive también generó un problema con una afiliada de ATE, en la cual después, bueno, hay una denuncia hacia mí. Ajá. ¿Por qué? Porque no dejaban participar a los afiliados, no dejaban hacer preguntas, y bueno, entonces es como que se burlaban de las compañeras del sindicato nuestro. Entonces no preguntaron, no tomaron decisiones, y acá, lo que yo siempre digo, que una Asamblea, así la Asamblea tenga que durar dos horas, dos horas y media, tres horas, la Asamblea es para debatir, para consensuar, y para cerrar, que es lo que queremos todos, cada uno puede presentar su moción, por más insignificante que pueda llegar a parecer, le tenemos que dar la posibilidad a todos los afiliados. Ajá. Sí. Ahora, lo que te pregunto es lo siguiente, digo, entonces, ¿la decisión de la Asamblea no fue la de acordar este 26%? Porque ustedes todavía siguen reclamando un 30%. Claro, lo que se había levantado la mano, lo que se había votado, era un 26 y algunos puntos más. Ajá. Sí. ¿Qué pasa? En la reunión de paritaria, ese 26 y unos puntos más no se puso sobre la mesa. Ajá. Ese es el tema, ese es el enojo por parte de los afiliados y en general. Ajá. Ajá. Ahora, José, ¿y por qué vos creés que Mossi hace un rato decía de alguna manera como que ustedes vendían humo a los trabajadores, no? Porque fue más o menos lo que acabas de escuchar. Sí. Mirá, cada uno es fácil de decir y hablar, inclusive yo lo puedo hacer. Yo lo que traslado, lo que transmito, y todos nuestros afiliados lo saben, es la verdad. Por eso también es el mismo enojo de ese día de la Asamblea. Porque yo le transmito lo que se habla en la mesa de paritaria, que eso es la palabra oficial. Si hablo con Antonio Pando, por ejemplo, si hablo con Gabriel Descalzo y digo yo, ¿podemos llegar a conseguir un 30%? Y te dicen, sí, tal vez. Yo no se lo puedo ir a trasladar a los afiliados a decirle, tal vez podemos llegar a conseguir un 32, un 30, qué sé yo. Entonces, nosotros tenemos que trasladarle a los afiliados a los que se habla en la mesa de paritaria, que para eso fue conformada, es la palabra oficial. Entonces, después cuando vienen a decir que había hablado con el Ejecutivo y le habían ofrecido un 26% en dos cuotas, que era el 14 y el 12, en la mesa de paritaria cuando nosotros nos presentamos, no era el 14 y el 12, era el 12 y el 14, que después, en medio de la discusión, se cerró el 14 y el 12 como había pedido ATE. Era un pedido que había hecho en realidad ATE, pero a eso nosotros no nos habíamos saltado a hablar ATE y el sindicato municipal a decir, vamos a pedir el 14 y el 12, vamos a pedir el 12 y el 14. ¿Me entendés? Esas son las cosas que generan, en cierto sentido, un quiebre, una desfragmentación, porque nosotros tenemos que ir con un solo discurso, con un mismo discurso, más allá de que seamos dos banderas distintas, ¿me entendés? Tenemos que ir, porque acá los que resultan perjudicados después, en definitiva, son siempre los trabajadores. Ahora, lo que a mí todavía no me termina, por ahí, de quedar en claro, José, que vos recién remarcabas lo de la soberanía que tiene una asamblea, que obviamente es hacia quienes ustedes se dirigen cuando van con una propuesta, digo, si en su mayoría la asamblea decidió ir por este 26 o 27%, digo, ¿por qué todavía tu gremio sigue insistiendo con un 30? Eso es lo que por ahí no me queda del todo claro. Porque si, a ver, la asamblea se hizo en conjunto, marco legal una asamblea en conjunto con los gremios no tiene, entonces nosotros lo podemos consensuar entre los gremios y ir con ese mismo discurso, con ese mismo pedido, por el bien de todos. Pero, ¿cuál es el tema? Ya te digo, cuando nosotros cerramos en un 26 y algunos puntos más, pueden ser un 28, puede ser un 30. Entonces nosotros lo que decidimos, bueno, cerrar un porcentaje concreto, sí, por eso te digo que nosotros cuando fuimos a pedir ese 30%, en la reunión estaba sujeto después a evaluación, pero después cuando van directamente con un 26% para cerrarlo, más lo que es el convenio colectivo de trabajo, más lo que es... La cláusula gatillo, por ejemplo, que también está en discusión. Exactamente. Más lo que pasa a planta permanente, que eso queda fuera de lo que es la discusión, porque ya se está hablando con el ejecutivo y ya tendría que pasar a planta permanente, otro listado más de compañeros que están en calidad de contratado. Entonces, hay un montón de puntos que quedaron también dentro de esa paritaria. José, ahora, ¿qué va a pasar, digo, de ahora en más? Porque vos sabés que de alguna manera esto hay que homologarlo, esta decisión hay que terminar de homologarla, y para que finalmente se ponga en ejecución, porque, digo, vos sabés que mientras más se siga dilatando el tiempo, todavía el acuerdo de una parte o de otra no va a terminar siendo satisfactorio, hasta tanto no quede firmado en el Ministerio de Trabajo, y los trabajadores de alguna manera empiecen a percibir lo que han finalmente decidido, ¿no? Sí, yo tengo entendido que hoy se firmaba en Secretaría de Trabajo. ¿Ustedes no van a firmar? No, no, no. No, porque no estamos de acuerdo. No es lo que se había pactado. ¿Y qué validez tendrá, digo, que firme un solo gremio, José? Y nosotros vamos, más allá de que ATE firme, nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a tratar de conseguir lo que pretendemos, más allá de que firme ATE, ese porcentaje se va a cobrar, el 26%, eso es sabido. Y bueno, vamos a tratar de seguir dialogando, ver cómo podemos luchar para conseguir ese 30%. De todas maneras, también te quiero aclarar, Danilo, por las dudas, porque hablamos por ahí de irregularidades y qué sé yo sobre nuestros sindicatos. Cuando uno aprueba, o cuando uno levanta la mano, uno puede levantar la mano, hacer una reunión en el corralón con 10 personas, no puede levantar la mano y decir, bueno, se vota y se aprueba porque 10 personas levantan la mano. O sea, una asamblea es soberana cuando se hace una asamblea general con todos los sectores de trabajo. Eso lo quería destacar también, porque por ahí, viste, la intención mía no es atacar a nadie, pero cuando atacan a nuestros sindicatos, viste, eso... ¿Vos sentís que tu sindicato está siendo atacado? Y sí, cuando están diciendo que nosotros vendemos humo, eso es un ataque, Danilo. Nosotros no estamos vendiendo humo, acá estamos representando hoy 340 trabajadores y por eso, y saben que nuestros afiliados saben que no estamos vendiendo humo. Y por eso también, por ese mismo motivo, hemos crecido en el transcurso de estos 10 meses. De 150 afiliados, hoy somos 340. José, me dice aquí la producción que se acaba de comunicar, el Pollo Morán, que está en línea, que quiere también opinar algo. ¿Podemos? Sí, sí, sí. A ver, buen día, Pollo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hace, Danilo? Bien, bien. Bueno, ahí está José Montero del otro lado, se pueden saludar, ¿eh? La verdad que estoy escuchando, la verdad que siempre vive superando mi incapacidad de asombro, José, porque la verdad que lo escucho y sinceramente te digo, no lo entiendo a este chico, vos sabés que no lo entiendo. Como vos sabrás, o no sé si vos no sabías, nosotros hemos tenido un problemita con José, y hace un tiempito me llamó, que me parece de caballero de parte de él y también de parte mía, diciendo que podíamos limar a Esperesa, que por qué no, no nos juntábamos, como que no servía para los dos gremios estar enfrentados, y que es una gran realidad, ya que... Por supuesto, porque los dos gremios van detrás de algo en común, que es el bienestar del trabajador municipal. Obviamente, obviamente, bueno. Entonces, bueno, limamos a Esperesa, sí, decidimos laburar en conjunto, todo bárbaro. Ahora, lo que acabo de escuchar, que él dice que en el corralón eran 10 personas que levantaron las manos, pero era una cosa increíble. Había gente del hospital, gente del cementerio, gente del hogar de ancianos, del hogar del niño, gente, obviamente, que también él representa. Éramos más de 60, 70 trabajadores, no éramos 10 los que levantaron la mano. Aparte, aparte otra cosa. Sí, José. Otra cosa. Escucha, se decidió por mandato de asamblea, en la reunión que se hizo en el gremio de él, se había dicho que había una propuesta de un 14 o un 12 por ciento, dijeron que no, que era un 35 o 35, fuimos y hablamos por un 35 por ciento. Nos dijeron que no, que era imposible esa cifra, bueno, se volvió un tira y afloje y llegamos al famoso 14 y 12 por ciento. Bueno, al otro día se hizo la asamblea en el corralón y se habló con los compañeros, se le explicó que se fue por el 35 y bueno, y que por mandato de asamblea, que nos habían dicho un 14 y un 12, entonces se fue a votación y por mandato de asamblea, se decidió ir al día siguiente a hablar por ese porcentaje un 14 o un 12 por ciento. Nosotros tuvimos un por el Minta y llegamos un poquito más tarde y ya estaba José, bueno, con Irina Mechior y Leo, y hoy el apellido de la otra cena, no me acuerdo, llegamos nosotros, bueno, y se empezó la disputa por el 14 y el 12, que nos querían cambiar la bocha, que no era un 14 y un 12, que nos querían dar un 12 y un 14. Bueno, empezamos nuevamente por un 14 y un 12. Se logró eso, aparte no solamente del aumento paritario, se lograron también un montón de cosas, pase a planta permanente, recategorizaciones, carrera por concurso, ropa, bueno, etcétera, etcétera. Eso fue lo que nosotros hablamos. Y después resulta que él sale pidiendo un 30 por ciento. Ahora, yo digo, si nosotros no estamos decidiendo hacer las cosas por mandato de asamblea, lo que sí no entiendo es por qué él fue a pedir un 30, qué mejor que se consiga un 30, un 40, un 50 para el compañero, si nosotros dirigencialmente sabemos que cuanto más consigamos para el compañero, bienvenido sea. Pero no entiendo por qué cambio de ir a pelear por un 14 y un 12, como se había dicho en la asamblea, por un 30. Eso es lo que yo no entiendo de José. A ver, José. Eso es lo que no entiendo. Sí. Con respecto a los 10 afiliados, no me refiero a la asamblea que tuvimos en conjunto, los dos grandes. Me refiero a la posterior, a la última asamblea que ellos tuvieron. Por un lado eso. Con respecto al 30 por ciento, no sé por qué se ofenden, si al contrario, si vamos por un 30 y no mantuvimos... No, parece que vos no me escuchaste, parece que vos no me escuchaste. Yo dije, qué mejor que si consiguió un 30, un 40, un 50, bienvenido sea. A lo que yo me refiero es que si nosotros vamos por mandato de asamblea, por un 14 y un 12, no entiendo por qué vos tomaste la actitud de ir por un 30. Es eso. Y vuelvo a decir que lo festejo si se consigue un 30, un 40 por SOEN o por quien sea, porque acá no es discutir quién consigue mejor porcentaje, si ATE o SOEN. Acá lo que se lucha es por el beneficio de los 800, 900 trabajadores en munich. Yo no tomé la decisión, Fabio. Pero entonces, José, si hicimos la asamblea en el corralón y por mandato de asamblea se decidió ir a un 14 o un 12, y vos llegaste al otro día de la reunión, pediste un 30, perdonando la expresión, Danilo, y perdonando la audiencia, y perdonando a todos, vos te cagaste en tus afiliados y te cagaste en los afiliados nuestros, porque vos terminaste haciendo lo que vos quisiste y no respetando el mandato de asamblea, José. ¿Cómo que no? Disculpame, Pollo, disculpame. Primero, ante todo el respeto. No, 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 pero escuchame. Vos, vos, escuchame. Yo lo digo de esas palabras porque no iba a usar la palabra traición, pero no me gusta la palabra traición, ¿me entendés? Porque suena muy fea. Pero vos te jodiste en la gente tuya y en la gente nuestra, porque la gente en sí votó por un 26 y vos fuiste por un 30. Yo no entiendo tu actitud, José. No la entiendo, hermano. Un 26% apoyo, un 26% y unos puntos más. 26% acumulativo, José, escuchame. 26% acumulativo a enero, era un 27,8. ¿De qué otro punto me hablás? Quiere decir que por un punto dos, por un punto dos, tenés trabado todo. Que hablamos, que hablamos en la reunión paritaria, que hablamos en la reunión paritaria, antes de la reunión, antes de la asamblea en el corralón. Era un 26% en tres cuotas. Eso es lo que le tendríamos que ver trasladado a los afiliados. Jamás se habló de tres cuotas. Jamás se habló de tres cuotas. Pero ¿cómo que no, pollo? Que lo llamen a los representantes de la mesa paritaria y que digan la verdad. El 26% era el tres cuotas. No, José. Era el 26% del tres cuotas. Yo ya te lo dije la otra vuelta, cuando discutimos, y te juro y te digo la verdad, yo pensé que podíamos llegar a un acuerdo, pero lamentablemente con vos no se puede hablar. Yo la otra vuelta te dije a vos, y te lo vuelvo a decir ahora, el problema que vos tenés, José, sos un tipo muy capaz, y lo digo en todos lados, que vos sos un tipo muy capaz, pero el problema tuyo es el problema de Marquesina. ¿A vos te gusta figurar? ¿A vos te gusta figurar? Sí, Josécito. Sí, querido. Sí, querido. Porque yo tenés que manejarte por lo que te gusta la pandemia, José. Yo también paré el tema que yo no respondo a ningún gobierno. Yo no me encanto con ningún gobierno. Escuchame, ¿qué te pusiste el poncho? ¿Qué te pusiste el poncho si yo estoy diciendo Marquesina? ¿De qué gobierno me hablás? Yo te dije que a vos te gusta figurar, no te hablás de ningún gobierno, no te pongás el poncho. Escuchame, si vos sabés que podríamos haber dialogado, nos podríamos haber pedido algunas reuniones más en el gobierno, en la mesa de paritaria, y podríamos haber conseguido unos puntos más, ustedes se cerraron en un 26, en un 14 y un 12. Que nosotros nunca nos sentamos a dialogar. Nunca nos sentamos a dialogar. ¿A qué le llamamos un punto más, hermano? Te lo vuelvo a repetir. ¿A qué le llamamos un punto más? Si un 14 más un 12 acumulativo te da un 27,8. Ponlele un 29. Un 30%, querían, por un porcentaje, te parece tener la gente esperando, y salir, recorrer todas las áreas, que todas las áreas nos están diciendo, muchachos, arreglen, y creo que somos uno de los municipios de la provincia que mejor porcentaje consiguió contra el municipio de otra provincia, que a mí no me importa porque yo lucho por lo mío, pero te quiero decir, otro municipio arreglaron por un 19, un 20, un 21. Nosotros acumulativos casi llegamos a un 29%. Y a vos te parece que está mal y tener todo frenado por un punto, por ciento, por un 30 que querían pedir. Yo te vuelvo a decir, Ate, y que le quede esto bien claro a toda la gente y a todos los afiliados de Ate y a todos afiliados. Ate, lo que hizo fue ir con el mandato a Asamblea, y eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros fuimos y hablamos por mandato a Asamblea. No hicimos lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer como lo hiciste vos. Si vos lo hiciste a eso, macanudo, si tu gente, tus afiliados te apoyan, macanudo, si es como vos decís que vos querés seguir tu lucha, macanudo seguida. Te vuelvo a repetir, si necesitas parte de Ate que nosotros apoyemos tu lucha, vos sabés que vamos a estar. Pero lo que yo no me explico es, hermano, que voy y te vuelvo a repetir. Y no es una falta de respeto. Vos te cagaste en tus afiliados y te cagaste en los afiliados nuestros. Porque no me cagué en los afiliados, como vos decís. Porque no me... Bueno, podés jamás a pelear por un 30%. Porque no me cagué en los afiliados. Porque no me cagué en los afiliados. ¿Eh? Porque respeté la decisión de mis afiliados, de nuestros afiliados. No, hermano, se ponen a bolsa en la área, como yo te lo diría a la mayoría de los afiliados. ¿Vos querés hablar por el gremio? ¿Vos querés hablar por el gremio? La mayoría de tus afiliados están diciendo ¿por qué vos hiciste eso? Y es como yo le digo, no me lo digas, no me digas en el lón a él. Escuchame. ¿Por qué vos hiciste eso? Si el mandato de asamblea fue un 26, vos fuiste por un 30. Vos yo... Hacete cargo vos de eso, yo no tengo por qué hacerme el cargo. ¿Vos querés hablar por tu gremio y querés hablar por el sindicato nuestro? No, vos querés, vos decís, vos decís. Porque vos sabés bien clarito, como lo sé yo, que vos, vos en tu gremio, tenés afiliados de ATE y el SOEM. Y nosotros, en nuestro gremio, tenemos afiliados de ATE y el SOEM. Y los afiliados que son de ATE y el SOEM están desconformes con tu actitud. Y lo que yo digo, díganselo a él, a mí no me lo digan. Pero ¿por qué no se lo manifiestan a José Pollo, que te lo van a trasladar a vos, que sos de ATE? ¿Cómo? ¿Por qué los afiliados no se lo manifiestan a José, que se lo van a trasladar a ustedes, que son del otro gremio? Eso es lo que yo le digo a los afiliados del SOEM. Muchachos, hagan una reunión y hablen con él. Porque cuando nosotros... Porque les digo la verdad, yo los estaba escuchando atentamente y durante la mañana, mientras Mossi hablaba, la gente estaba en contra de lo que Mossi decía. Mientras hablaba José, pasaba exactamente lo mismo. Ahora entre los dos hay opiniones como cruzadas. Entonces digo, lo que queda en el medio es el tratamiento de un tema tan importante como es el salario del trabajador municipal. Y lo que me parece que si no logran entre ustedes encontrar o encauzar de alguna manera una posición unísona, si se quiere, me parece que vamos a seguir con estas discusiones y no van a llegar realmente al acuerdo que tienen. Porque de los dos lados se están trabajando muchísimo. Yo reconozco, Pollo, el trabajo que ustedes han hecho con ATE, pero también hay que reconocer enormemente el trabajo que José Montrocho con el sindicato municipal. Eso es indiscutible. A ver, yo creo que acá está transversando las cosas. Yo no sé si vos, Daniel lo disculpaba, o Montero no entiende. Yo contra el gremio del sol no tengo nada. Al contrario, nosotros nos propusimos a trabajar con él. Y te digo más, ¿sabes qué? Nosotros le abrimos nuestras puertas para trabajar con ellos. Y te digo más, no sé si al día de hoy ellos tienen representatividad. No sé si tienen representatividad. ¿Me entendés? Entonces yo a lo que me refiero yo, pero felicito el trabajo que está haciendo José, porque yo no tengo nada ni contra José ni contra su afiliado. Lo que yo quiero decir es que si nosotros hacemos una asamblea y se sabe de antemano que los gremiales tienen que hacer y aceptar lo que se decía en la asamblea, nosotros hicimos lo correcto. Fuimos y hablamos lo que se decía en la asamblea. Lo que yo no entiendo es lo que hizo José Iconon 30 cuando la asamblea había hecho un mandato, un 14 o un 12. Nada más. Yo no estoy criticando a el SOEN, no estoy criticando a Montero, nada. Yo me gustaría saber por qué fue con eso. Nada más. Y que después no digan que eran 10 en el corralón porque éramos más de 60, 70 personas. ¿Puedo hablar? Sí, hermano. Sí, hablá. Lo que sí, yo te pido, por favor. Ve que hablás en forma descalificativa, Pozo, porque vos en todo momento tirás una chicana en contra del sindicato. La representatividad. ¿De qué representatividad me estás hablando vos con el gremio de ATE? Que no tienen una inscripción gremial ustedes como corresponde. ¿Cómo demuestran ustedes una representatividad gremial? ¿Cómo representan una inscripción gremial? Teniendo una cuenta no de ATE. José, José. Nosotros tenemos una inscripción gremial en trámite. Trabajemos mancomunadamente, como vos viniste acá al gremio, dijiste, trabajemos mancomunadamente. Dejemos a Pérez al lado. Te dije, no hay ningún problema, José. Pero vamos a luchar, pero vamos con la verdad, hermano. Vamos con la verdad. No salgas a decir cosas que no son. Y te voy a repetir, si vos seguís luchando con el 30% y nosotros te podemos apoyar, quedate tranquilo que te vamos a apoyar. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo en mi bolsillo porque yo soy empleado municipal. Pollo, quedate. Pero yo creo que no tenemos que agatar a lo que decide la asamblea. Chicos, yo lo que creo... Sí, José, completa, por favor. No, no, que si él se piensa que también está representando al sindicato municipal, porque ya que sabe tanto de papeles y de la manera que trabajamos, bueno, le voy a dar a que tenga un lugar también acá en el sindicato, porque la verdad me sorprende que sea tan... Estaría bueno hacer una unión. Vos sabés que bueno sería... Estaría bueno hacer una unión. Pero te vuelvo a decir, José, vos me llamaste por teléfono y festejo que me hayas llamado porque también es de hombre. Dejar los rencores de lado y perdonar y bueno, hacer un borrón y cuenta nueva. Yo te ofrecí de vuelta nuevamente, yo te dije, no hay ningún problema, José, vamos a laburar en conjunto por los compañeros de todo. Lo que sí, yo lo tengo que decir porque yo no soy de dos caras. Yo te tengo que decir que a mí la actitud que vos tomaste, a mí personalmente, y en representación del gremio de datos, a mí me molestó. Me molestó porque te digo, se fue por mandato de asamblea por un 26 y vos arreglaste por un 30. Y te vuelvo a decir, si vos lográs ese 30 y tenemos que borrar todo lo que hoy homologamos y firmamos Secretaría de Trabajo, lo voy a festejar también porque conseguimos algo más. Y te vuelvo a repetir, no solamente para todos los compañeros, para mí también, porque yo también soy empleado municipal. Va a repercutir en mi bolsillo. Pero creo que acá lo que tenemos que hacer es manejar las cosas prudentemente, como las veníamos supuestamente manejando hasta hace 15, 20 días, manejar las cosas prudentes. Como creo que una vez dijiste cuando tuviste problema con este chico del porteño, que la ropa sucia se lava dentro del gremio, la ropa que se lava dentro del gremio, ¿me entendés? Pero vuelvo a decir una vez más, parezco un disco rayado. Si el mandato de asamblea fue un 14 o un 12, no entiendo por qué fuiste por un 30. Solamente vos sabrás. Pero bueno, si consigues ese 30, lo festejo y bienvenido sea, porque va a repetir en mi bolsillo también. Pero aclaremos las cosas como son, nada más. Yo de mi parte, Danilo, te agradezco. Gracias a vos por haberte comunicado. Muy amable, muy amable. Un abrazo. José, ¿qué más que podés agregar vos a esto? Yo lo que sí creo en algo, y esto para ambos gremios, José, es que me parece que ojalá logren una solución urgente a esto, porque vos sabés que mientras más esto se siga dilatando, más va a llevar el tiempo para que los trabajadores finalmente puedan percibir su haber, y puedan lograr cobrar lo que han acordado. No, acá ya, o sea, creo yo que hoy la firma estaría, o sea que ya mañana se estaría cobrando, eso no hay duda. Y más allá de que nosotros seguimos otra lucha, no es impedimento o no vamos a impedir que ellos firmen. Nosotros seguiremos luchando de la manera que nosotros creamos necesaria para conseguir esa pretensión. Nosotros no queremos, eso es lo que yo no busco, porque la verdad que me tiene mal eso que por ahí siempre para tratar de gastar o de dividir siempre se la agarran con el sindicato nuestro. Nosotros podemos llegar a tener nuestra manera de pensar. Más allá de que no la compartan, creo que la tendrían que respetar. Entonces creo que si ellos consideran que ese 26% es justo y lo consideran que es muy bueno, como algunos dicen, bueno, que lo firmen, pero que respeten la decisión que nosotros tomamos como sindicato. Nosotros no salimos a los medios a decir, no, porque está arreglado, no, porque hace esto, no, porque hace lo otro. Nosotros fuimos con una pretensión, con un porcentaje, con un número fijo, nosotros nos fuimos con unos puntitos más, porque se hizo una asamblea aparte, entonces nuestros afiliados dijeron, no, vamos por un 30, entonces yo respeto a mis afiliados, yo no me cago en mis afiliados, ¿me entendés? Y por eso mismo se les dio el lugar para que vengan, hagamos una asamblea en nuestro sindicato y cada uno presentó su moción. Entonces de esa manera consideramos que se debe trabajar. José, te agradezco mucho la gentileza que tuviste de atendernos y además también de generar este debate, e insisto, ojalá que logren el mejor de los acuerdos por el bien de cada uno de los empleados municipales, que realmente se lo merecen. Muchísimas gracias, Daniel, por el espacio y bueno, pido disculpas al público. Por favor, un abrazo muy grande, muchas gracias. Abrazo.